Ya tira a Rowling, cerca de segunda, se lanzó allí, Juan Carlos la tiene, vuelta en redondo, el tiro Tuvo que sacar el pie de inicialista, quieto en primera, tremendo fildeo y evitó el empate Porque si esa pasaba, doblaba a Darien por tercera Gran fildeo de Darien Sibio Van a reclamar la jugada Estas son las cosas que a veces no van a los libros Si dicen que si fue hit, bueno pues fue hit, pero más allá de eso Si pasaba, anotaba el hombre Excelente fildeo, vamos a ver que refleja la cámara lenta El tiro fue algo desviado, tuvo que estirarse Me daba la impresión que Blanco había hecho un gran esfuerzo allí Pero creo que sí, ahí el problema está en si estaba pisando o no A Darien Sibia le dijo que no la reclamaran, pero creo que bueno, en esta instancia Está en el centro Exacto, por eso creo que lo hace El tema está en el pie Pero espectacular el fildeo Y más allá del out, evitó que se empatara el juego Así que vamos a ver cuál es la decisión allá en el estadio latinoamericano Creo que se podía reflejar bastante bien aquí en esta última toma Pero la realidad Es que Reylandi se ha complicado Porque recuerden que el único out fue un tremendo batazo de Guillermo García Efectivamente, el pie estaba afuera No sale a gracia, es lo lógico, estaba esperando ya la decisión Estos son juegos chiquitos Y no va a arriesgarse No ha dominado, no se ve dominante realmente